9 de abril, Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas. Me permito invitar a los colombianos al foro Caminándole a la Paz por las Víctimas. Se va a desarrollar el 9 y 10 de abril, el 9 en el Salón Elíptico del Congreso de la República, no solamente con la presencia de muchas de las víctimas, sino para poderlas escuchar y poder entender más de fondo cuál es su drama. El día 10 será en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, con la presencia de víctimas también, por supuesto, y del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Creo que es fundamental este tema. Quienes estamos apostándole a la paz, no puede ser de otra manera que escuchar a las víctimas y buscar la manera de repararlas prontamente. No más víctimas. Merecemos la paz. Gracias. 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 Gracias.